Música Cuenta atrás para la nueva temporada de Hermano Mayor, la octava ya y estamos, bueno, pues con la gran sorpresa, con Jero García, con el nuevo coach. Jero, cuéntanos, porque has dicho en la rueda de prensa que te consideras un superviviente y alguien que tiene miedo al miedo. Sí, porque creo, considero que el que tiene miedo al miedo es un valiente, ¿no? Y por eso siempre hay que tener miedo, porque el que no tiene miedo, ¿qué es? Un loco. Y no, aquí locos no, locos no. Vamos a intentar ser valientes, no que lo seamos, porque al final es algo que ese juicio o valor lo tienen que hacer otras personas, pero bueno, a mí me gusta tener miedo al miedo y sobre todo superarlo. Bueno, eres un deportista muy conocido en lo tuyo, sobre todo en el boxeo, has dicho que también jugabas a fútbol, pero para el gran público eres un poco un desconocido. Cuéntanos brevemente cómo es tu historia que les ha hecho a la gente de Mediaset decir, este sí. Bueno, yo quiero seguir siendo desconocido, pero bueno, me parece que no va a poder ser, no va a poder ser, no va a poder ser. No, bueno, pues yo soy un chaval de barrio que salí de barrio, salí, no he salido del barrio porque yo sigo estando en el barrio, o sea, evité determinadas cosas, o sea, previne a través del deporte, pues bueno, pues mientras... Un barrio complicado, hablamos de Carabanchel en Madrid en los años 80, bueno, para poner un poco a la gente en antecedentes. Cine kinky. No, yo siempre me dicen, ¿cómo era tu barrio? ¿Cómo era tu barrio? Pues hay unas películas que lo reflejan maravillosamente, ¿no? Y demás, pero bueno, yo la verdad, pues bueno, pues yo... Te refugiaste en el deporte para, bueno, pues un poco evitar todo lo que tú veías, ¿no? Sí, bueno, yo el único vicio que he tenido en mi vida es hacer deporte. Primero jugar al fútbol, luego hacer deikondo, luego hacer deporte de contacto con el fútbol y acabar en el boxeo. Siempre ha sido mi, digamos que mi faro en la niebla. Siempre he ido hacia allí a través del deporte, creo que es lo más grande y lo más maravilloso y es con lo que yo quiero ejemplarizar siempre. Pero no por el mero hecho de hacer deporte, sino por los valores que conlleva. Sacrificio, constancia, trabajo, como decimos allí en el gimnasio, pico y pala, el pico y pala. Entonces, bueno, creo que es el faro en la niebla más bonito y maravilloso y reconfortante que tú te puedas encontrar. Entonces, bueno, pues yo la verdad que desde muy pequeño empecé con el deporte y bueno, yo veía cosas y yo, mientras mis colegas, pues se iban de discotecas o se iban a las vallas a beber litros y hacer cosas, pues yo me iba a correr al parque. Es la única diferencia y no por eso se me excluyó. Eso es lo bonito, que muchas veces no se cree. Yo, pues he sido deportista, he sido tal y nunca me he notado excluyente porque hay que saber transmitir el valor de que yo tomo mis propias decisiones. Es un poco lo que hacemos en Hermano Mayor. Tú no te dejes arrastrar por la corriente, tú toma tu decisión y sé consecuente con ellas, independientemente de lo que te digan o le gusten o no a los demás y más a tus amigos. Pues si son tus amigos de verdad, tienen que comprenderlo. Para todos aquellos que te comparen con Pedro García Aguado, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo es que no, es que yo ni entro ni salgo. O sea, yo me preocupo de lo mío, me preocupo, me arropo en mi equipo, tiramos para adelante y me da igual, pero, o sea, es que yo vivo mi presente. O sea, el pasado me da igual. Yo y el futuro ya llegará. El presente con atención. Y ahora mi presente está muy liado. Y las críticas, Jero, ¿cómo las encajas? Bueno, es verdad que hemos oído a Pedro decir que no nos iba nada bien con el programa y, sobre todo, bueno, pues si no funciona, ¿cómo encajas tú lo que puedan pensar los demás? Vamos a ver, yo he sido boseador. Yo a veces he ganado y a veces he perdido. No pasa nada. Pero yo lo que no hago son juicios de valor. Yo lo que hago son, y veo, observo, hechos. A mí lo que me importa son los hechos. Yo no voy a juiciar ni uno ni lo otro ni para conmigo mismo. Yo solamente me voy a comparar con una persona en este mundo. ¿Sabes con quién? Conmigo mismo. Cuéntame cómo ha sido entrar en esas casas, ver esas familias. Decías que sí que te has llegado a sorprender. Hombre, pero es que siempre te sorprendes porque cuando hay problemas te tienes que sorprender porque el día que dejes de sorprender, es que a lo mejor no te preocupas. Claro que quiero sorprenderme y quiero preocuparme y quiero concentrarme y quiero ayudar a esas personas. Y quiero que sigas así siempre. ¿Te vamos a ver llorar? Bueno, puede ser. Has pasado miedo. Cuéntame cómo son esas grabaciones. No, pues bueno, lógicamente son intensas, son duras, pero al final son muy reconfortantes. Yo siempre lo digo y me reitero mucho, pero es verdad, porque quiero que se le meta a la gente en la cabeza. No hay nada más placentero en esta vida que ayudar a otro ser humano. Con eso me quedo. Entre trabajar en tu fundación ayudando a la gente sin cámaras y hacerlo en hermano mayor, ¿has notado mucho cambio? ¿En qué te ves más desenvuelto? No, yo ahora mismo en los dos exactamente igual. O sea, al principio, claro, lógicamente, aunque yo venga también del audiovisual y demás, pero más detrás de las cámaras o con micrófono, como en tu caso, con mi programa, esto es completamente distinto. Esto es completamente distinto. Entonces, al principio te notas un poco... Pero yo soy una persona que me integro, me vuelvo orgánico rápidamente y a los dos minutos me olvidé de que estaba en las cámaras y lo único que me preocupaba era en ayudar a la gente. En tu trayectoria vital ha sido clave el haber pasado, bueno, pues haber llegado a final de mes mal en algún que otro momento, como nos has contado. ¿Te identificas con alguna de las familias? Muchísimo, más de lo que pensáis. Más de lo que pensáis. Por eso, ahí sí que puedo yo. Muchas veces hablo con ellos, sobre todo con los padres, cuando tienen problemas a fin de mes, entonces ahí se puede ejemplarizar muchísimo más. Eso es duro, eso es duro. Cuando te falta para no poder dar de comer a tus hijos, eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo. Entonces, bueno, pues yo, desgraciadamente, para lo bueno o para lo malo, en un momento de mi vida, yo pienso que fui padre joven y la madre de mis hijos era muchísimo más joven que yo, éramos unos niños. Mis padres y mi suero nos ayudaron en todo lo que pudieron, pero la decisión de yo ser bosao profesional, pues lógicamente conllevó yo ya no trabajar en la noche, no hacer determinadas cosas, que para ser boxeador no puedes hacerlas. Entonces, bueno, nos sacrificamos y tiramos para adelante y si ahora tengo que dar la gracia de ser lo que soy, se lo doy a mi mujer y a mis hijos. ¿En algún momento te has ido para casa? ¿Ha tocado después de una grabación de un programa? Siempre. Porque yo quiero que pasen por aquí. ¿Eres consciente de que esto te puede llegar a cambiar la vida y de que vas a pasar a ser el nuevo hermano mayor de todos? Bueno, pero si a mí me cambia la vida por ayudar a la gente, qué bonito, ¿no? Es lo más grande. Bueno, ¿por qué nadie se debe de perder mañana el estreno de hermano mayor? Bueno, porque lo primero es una familia a la que ayudamos y se merece que estemos ahí delante empujando. ¿Y por qué? Porque no solamente se hace terapia con el chaval o la familia con la que se trata, sino porque siempre se puede aprender mucho de cualquier episodio de hermano mayor. ¿Te hubiera gustado que Pedro García Guado se hubiera puesto en contacto contigo? No sé si lo ha hecho y te hubiera dado algún consejo. Porque tú antes decías, y te honra, que si tú no estuvieras mañana en el programa, que entenderías que el programa siguiera y que te gustaría. Entonces, no sé, un apoyo de coach a coach. No, es que tampoco me preocupa. Bastante tengo yo con lo mío. O sea, no ando preocupándome en cosas que puedan o no puedan pasar, la verdad. Gracias y suerte. Gracias a vosotros.